¡Lupillo! ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Te vi pasar con tu carita de ojos de rubí. A ver, Lupillo, te saludamos. Arturo Trujillo, el mapache, y Belinda. No la Belinda que tú quisieras que estuviera aquí. No, 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 es Belinda Orías, pero te saludamos con mucho gusto y con mucho amor. Lupillo, ¿cómo estás? Bien, 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 contentos. Aquí, mira, trabajando, queriendo seguir adelante y pues ahora sí que presentándoles el tema nuevo que se llama La Ranchera. Oye, Lupillo, vienes con muchos cambios. Estamos muy al pendiente de todo lo que andas haciendo en redes sociales que también nos has compartido. Bueno, tuviste cambio de compañía, estás chambeando. Tiene una relación muy bonita. Se ve muy enamorado también en las redes sociales. Compartes también la parte del amor. Nos encanta ver como que de todo, de tocho morocho. Gracias a Dios, gracias a Dios ahí demostrándoles que la vida sigue y el chisme siempre se queda atrás. Así que aquí vamos siguiendo adelante dándoles cosas nuevas de qué hablar porque ya ves que la gente se embarca en las cosas, se ancla ya en el mar, allá en las noticias. Desde antes. Y diciendo, pues, aquí seguimos adelante, no más para que vean que hay que seguir hacia adelante siempre. Sí, mejorando. Oye, mi querido Lupillo, esta es La Ranchera, que es una canción que la neta yo creo que mucha gente se va a sentir identificada, pero platicamos un poquito acerca de esta canción que sabemos que ya está sonando por todos lados, obviamente aquí en Madamax, en todas las emisoras de radio de Estados Unidos, de México, todo Centroamérica, donde la gente te quiere y un chorro, hermano. No, pues La Ranchera es un tema que el del compositor Jerry de Mara, que pues la verdad se aventó el vato ahí con la letra, una letra muy espectacular, muy bonita, y pues ahí tuvimos que meternos a la vida del compositor y interpretar el tema como debe haber sido, y la verdad, pues la gente la está aceptando, la gente le está gustando, la gente ya la empezó a pedir en las refusoras, ya la empezó a pedir en diferentes... en todas las plataformas ahí siguen echándole ganas, y la verdad, pues están muy contentos y satisfechos con lo que viene con La Ranchera. Oye Lupillo, pero también estás haciendo otras cosas, ¿no? También andas ahí queriéndonos dejar sin chamba nosotros los conductores. Pues mira, tenemos un show en YouTube que se llama Época Pesada a través del canal de Zeta Music Records, y la verdad, pues nosotros este, somos interpretando, entrevistando a otro artista, platicando de todas las anécdotas de lo que pasa en esta carrera, del mundo del espectáculo y todo, y pues fíjate que es muy divertido. Ya hicimos una entrevista ahí con Voces del Rancho, con Leonel, el ranchero, con Chalenillo, ya viene una entrevista con Snoop Dogg, con mi compa alemán, con Be Real de Cypress Hill, así es que vienen muchas cosas nuevas allí a través de Época Pesada, y ahí van a poder ver todos los duetos que vienen también en camino. Lupillo, justamente platicaba hace un par de días en Buenos Días Bandamax en el programa de televisión, que es como un distintivo de la familia Rivera, recordemos que Jenny Rivera también, aparte de la música, aparte de estar participando como tú también en realities, también tenía su programa de radio, era una faceta también que les gusta a los Rivera, estar como de hacer de todo un poquito. Exacto, y empresarios y toda la cosa, la verdad, eso me encanta, porque no te encasillas en algo como tal, sino que le entras a tocho. Claro. Pues es que las oportunidades se dan, las oportunidades están allí, hay que tomar las oportunidades, mucha gente podrá decirle que lo hacemos por dinero, pero pues la verdad, pues aquí estamos en el mundo para sobrevivir. Oye Lupillo, ¿pero a ti qué te gusta más? ¿Qué te gusta más, la parte del cantante o la parte de la conducción? No, lo mío es la cantada, a mí me gusta mucho la cantada, me gusta estar mucho en el escenario cantándole a la gente y escuchando el aplauso y el grito del público, eso es lo que más me llena, pero si hay una oportunidad de hacer algo entre semana como un show de época pesada, pues hay que hacerlo, es una diversión, es parte del negocio, es parte del trabajo. Antes, en el mundo del espectáculo, los artistas tenían que salir en películas, en la gran época del cine mexicano, y pues ahora hay diferentes formas de hacer cosas y hay que tomar ventaja de todas las redes sociales para lograrlo, ¿no? Lupillo Rivera, ahorita hay mucha, pues muchos artistas en las redes sociales que se han hecho virales como Grupo Firme, como Codiciado, como muchos otros, que de repente agarran la guitarra, agarran los instrumentos, las botellas, se ponen unas borracheras e incitan a que la gente pues también agarre la fiesta con su música. Pero espérate, eso no es nuevo, tú lo hacías desde hace muchos años. No, hombre, si era una chulada, era Lupillo, que hacía su personaje también así de bien pedo y echando la parranda. Cuando te aventabas la del barzón. Echando billete y toda la cosa, por Dios. La pregunta obligada es, hay un rumor, o sea, se dice que tú en los conciertos llenabas ahí el pomito de agua, o sea, que no era alcohol real. ¿Esto es cierto? O si era alcohol. Era fichero. Pues, para toda la gente que crea que sí andamos pisteando o no, pues la verdad, yo siempre, gracias a Dios, me he subido al escenario para pistear con el público y saludarlos, la verdad, y convivir con ellos y festejar con ellos, porque un concierto es un festejo y hay que festejarlo con todo el público, ¿verdad? Para toda la gente que dice que es mentira, pues ahí, cuando me vean en México, pues ahí les encargo un menú, un pozole el siguiente día para probarme la cruda. Ni modo que me dé cruda con agua. Así que... Hombre, qué cosa tan horrible. Con el menú o el pozole. No, no. Me, pico, restas, y nos ha un? Y ya se me explica...